Este miércoles 31 de julio la Superintendencia de Comunicación cerró sus puertas de manera definitiva. La mitad de sus funcionarios fueron desvinculados y el resto reubicados en otras entidades públicas. La liquidación de esta entidad costó medio millón de dólares. Aunque el plazo para desmontar la Superintendencia de Comunicación vencía el 20 de agosto, la liquidación de esta entidad se concretó este miércoles 31 de julio con el cierre definitivo. En su página web se señala que se cumplió con la ruta trazada para el cierre en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación reformada el 20 de febrero de este año. Con la eliminación de la Supercom, de los 225 funcionarios con los que operó a partir del proceso de optimización, 100 fueron desvinculados y el restante reubicado a 33 instituciones públicas, mientras que las multas impuestas a medios de comunicación quedaron insubsistentes. A la fecha de promulgación de la ley existían 139 causas abiertas. Alrededor de 630 mil dólares. Precisamente fue por este tipo de sanciones que la existencia de la Supercom creada en 2013 fue cuestionada, así como también el actuar del ex titular de la Supercom, Carlos Ochoa, hoy prófugo de la justicia. En su administración se sustanciaron 1.334 procesos, 550 de oficio, por los cuales se cobró a los medios de comunicación cerca de 800 mil dólares. Hoy sus oficinas de la matriz de Quito, desde donde se realizaba el monitoreo de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, lucen vacías, pero eso será solo hasta que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación empiece a funcionar en estos espacios. El Consejo pasaría a arrendar este edificio a partir del 1 de agosto. Esto implica que haya una transferencia de equipo tecnológico, de tecnologías de información y comunicación, y por ende también del personal que está capacitado para el manejo de esta herramienta. El resto pasará a inmobiliar. El proceso de liquidación de la Supercom le costó al Estado 480 mil dólares. Jennifer Espinosa, Medios Públicos.